¿Tienes algún talento? ¿Algún talento oculto? ¿Sabes bailar? ¿Sabes bailar, Claque? ¿Sabes tú? No. Mira, mientras yo toco, tú bailas. Venga. Yo no canto bien. Me sale una voz rara. Si quieres, canto, pero pareceré imbécil. ¿Vale? Vale. ¿Sabes bailar, Claque? You always hurt the ones you love, the ones you love, the ones you shouldn't hurt at all. You always stay the sweetest ropes and crush it until the petals fall. You always bring the kindest hearts and with the hasty word you can't call me. Eres buena. Esto, báilalo despacio. And if I broke your heart last night, it's because I love you. Mostro. Mostro. ¡Muéstilo. ¡Gracias!